Y no sé, pero bueno, le vamos a decir todos por las dudas. Vamos a arrancar con los arianos, lagarto. Vamos a ver cómo van a estar en esta semana, o por hoy. Nada más porque esto dura hasta hoy a las 6 de la tarde. Arias, Tauro, Géminis, los numeritos de la suerte para todos. Empezamos con los arianos que en amor no están tan bien, pero en la salud bárbaro que finalmente es lo que importa. 39 la lluvia. Que siguen los Tauro. Vienen, vienen en el amor y mal en la salud, la sangre. 18 el numerito de la suerte para los taurinos. Pasamos al signo siguiente, los de Géminis. Muy bien en todo, amor y salud. 05 el gato para ellos. Que sigue el signo de cáncer. Mal en el amor, avísale a tu amigo Lagui. Salud, bien. Sí, sí, le digo. Adi Paolo. 53 el barco. Mirá vos. Leo, amor bien, salud perfecto. 98 la lavandera. La lavandera. ¿Cómo estará este lunes los de Virgo? Mal en todo, amor y salud. 17 la desgracia. El signo de Libra, mal en el amor, pero bien en la salud. La gallina, el número 25. A la gallina, mirá. Los de Scorpio, bien en el amor, en la salud también. 46 los tomates. Los de Sagitario, amor mal, salud bien. 72 sorpresa. Vamos con el signo de Capricornio, amor mal, salud bien. 16 el anillo. Los de Acuario, bien en el amor. Mirá vos, estamos bien nosotros. En los saludos se quedan ahora pasados, según el numerólogo está mal. Mirá el pajarito Lagarto. Pero jugales, al 35. Claro, te va bien el amor. Y los de Pisces, arrancan este lunes mal en el amor, pero bien en la salud. 24 caballos. Bueno, muy bien. Repasamos a los números, dale. Vamos. Aries 39, Tauro. 18, número de la suerte para Géminis. 0, 5. Sigue el signo de Cáncer. 53. Pasamos ahora al Ego. 98. Vamos con Virgo. 17. ¿Qué sigue? El signo de Libra. 25. El signo de Scorpio. 46. Sagitario, 72. Número de la suerte para Capricornio. 16. Sigue Acuario con el 35. Y Pisces con el 24. Bueno, muy bien. A ver algunos recuerditos para hoy.